y continuamos en el programa y con el tema de hoy la adicción a las redes sociales y a internet quisiera recordar rapidito nuestro facebook aunque estamos hablando de las redes sociales no podemos olvidarlo el cardenal con los jóvenes ahí estamos en facebook chicos saliendo de aquí ya lo saben algunos ya nos han agregado nos agregan a facebook y ahí sabrán todo lo concerniente del programa y también en twitter el cardenal con joven así que vamos a estar pendientes también pondremos algunos tips ahí sobre las adicciones así que tienen que estar muy atentos también en nuestro correo el cardenal con los jóvenes arroba televida punto org punto de dudas comentarios sugerencias algún tema de interés o alguna promoción que quiera participar con nosotros no dude en escribirnos bien entonces sigamos con el tema y con la ronda de preguntas buenas mi nombre es Katherine y yo quisiera saber que postura tiene nuestra iglesia sobre el tema de las adicciones la iglesia pues obviamente tiene que manejar todas las situaciones humanas así que en el caso pues de una situación con algún tipo de conflicto puede generar conflicto o sea que la iglesia pues no no puede jamás decir condeno esto no primero vamos a establecer con la persona que confronta ese problema si es que llega a convertirse en algo ya muy grave o por lo menos que vaya induciendo a la persona a un tipo de conducta que no debe hacerlo digo lo más digamos frecuente o natural pero en fin nuestra actitud siempre con cualquier persona es acogida comprensión es una actitud de entender a la persona y tratar obviamente de ayudarla o sea que yo muchas veces con mucha frecuencia mando a terapeutas muchísimos muchachos y muchachas porque eso necesita ya un seguimiento lo que tengo que dar es un consejito aquí si ya hay una cuestión un poco ya más profunda o una dependencia más larga pues entonces no hay más remedio que tratarlo igual que en las enfermedades se tiene un problema de lo que sea en el hígado en el panca pues entonces tienes que buscar a alguien que le maneje eso que sepa de hígado de páncreas un especialista pero en fin o sea que quiero decirte sencillamente que la iglesia pues todo lo que es voy a decir una frase muy antigua nada humano me es ajeno así que todo lo que es humano y cuánta cosa puede desarrollar un ser humano aunque sean ustedes muchachos y muchachas pues pueden tener cualquier dificultad por eso la iglesia no puede jamás bajo ninguna forma de cerrarse nada y te lo dice una persona que llevo 52 años como sacerdote luchando con gente joven toda la vida porque empecé a dar muchas clases en liceos y en el colegio en colegios también, universidades o sea que yo cuando me encuentro con problemas en la vida simplemente lo que trato es de a esa persona ganarla de amigo para referirle entonces a quien deba manejarla porque se la puede ayudar hay muchas personas que indiscutiblemente necesitan ayuda entonces yo creo que lo mejor es no rechazar jamás nunca en la vida esa no es mi actitud yo prefiero conversar con la persona imponerme el asunto y ver hasta donde llega la cuestión y entonces saberla referir porque uno conoce muchos profesionales indiscutiblemente y sabe lo que cada uno pues obviamente puede ofrecer a esa persona su eminencia, usted teniendo tanto contacto con los jóvenes también con personas adultas que buscan de usted y de su consejo usted ve que son más susceptibles los jóvenes a este tipo de adicciones en esta en particular tal vez pero a todas los jóvenes o los adultos indiscutiblemente que el riesgo de la adicción puede estar aquí han venido muchas veces digo no muchas veces varias veces han venido drogadictos de Hogar Crea y hemos tratado recuerdo una muchacha muy joven por cierto que no era dominicana esta muchacha la mandaron de Curaçao me parece a Holanda que Holanda es el país digamos así la metrópoli de Curaçao que era colonia de ellos el hecho es que la mandaron a Holanda y allá le dijeron que ahí eso no tenía remedio que volviera una pena una muchacha muy joven pero como es posible creer en esa muchacha esto pero vino acá con un gran grupo eran como 80 o 100 que se estaban tratando en Hogar Crea y ella contó un bellísimo testimonio o sea que aquí en Hogar Crea le solucionaron el problema le rehabilitaron cosas que allá dijeron usted no tiene remedio váyase de aquí entonces nada pero la muchacha muy muy deprimida se vino para acá y en Curaçao le dijeron mira en Santo Domingo hay una institución que se ocupa de esto vino acá y la muchacha pues estaba feliz totalmente recuperada cosa que a mi me parece extraño que allá que se supone que tienen tanto recursos pues digan que usted no tiene remedio no puede ser muchacha de 20 o 22 años como usted va a ser de semejante diagnóstico tan cruel si bueno también sería bueno no sé comentar cuando hablamos de las adicciones tanto las redes sociales y esto como las drogas el alcohol o los juegos metemos esto de las redes sociales y el internet dentro de ese grupo de adicciones o sea es el nivel tan grave o es así de difícil como consumir drogas o jugar empedernidamente bueno fíjate que va a depender totalmente de la persona y de las consecuencias que le traiga a su vida porque realmente lo que más se puede medir si una persona es muy necesitada de ayuda realmente es el cómo se ha deteriorado en su nivel de funcionamiento global o sea puede ser que haya una persona que pues con la adicción a redes sociales a internet a videojuegos a estas nuevas tecnologías que realmente ya esté en un nivel donde se ha afectado su vida en esa área académica en esa área laboral que ya la persona no funciona que ya la persona pues no tiene contacto con personas de su misma edad pierde contacto también con su familia y entonces realmente ahí estamos hablando de un caso grave por supuesto que ya los riesgos en términos de de una persona que ya va al casino que acumula deudas o una persona que utiliza otra sustancia que altera ya su funcionamiento en la parte química sus consecuencias y su deterioro van en un tono diferente sin embargo ya en esta parte por ejemplo de adicción a internet nuevas tecnologías si podemos ver la gravedad cuando la persona ya incurre en un estado incluso depresivo en donde ya en un caso más crónico que lo he podido ver ya la persona tiene ideación suicida y allí ya es un caso que te dice una gran señal de que realmente es como si fuera cualquier otra droga entonces va a depender totalmente de como esté afectando para esa persona y ese nivel de funcionamiento global y yo quisiera añadir algo a propósito de esto muchachos una de las cosas que yo he visto con más preocupación y por eso repito remito muchas veces los casos a especialistas son muchachos que rompen la relación total con la familia se encierran en un cuarto y están hablando el día entero con Australia que le importan o sea Australia tiene tu hermano y tu familia ahí al lado tuyo y no le hace caso que le importara que el australiano que bien que se conozcan por fotografía en fin por los mensajes que tú envías pero es así llega a romper contacto con la familia y establece con los antípodos que están a todo el mundo es una cosa penosa ¿no verdad? yo no digo que se pueda hacer eso yo lo he hecho también y tengo gente amigos en todas partes pero no es para depender de eso yo puedo buscar la manera incluso algunas personas me han llamado para preguntarme alguna cosa sobre todo en temas religiosos antes estaba mucho en Roma o estaba también en América Latina y ciertamente que nunca evadía ningún tipo de pregunta pero cuando veo que una persona ya es recurrente permanente en una cosa digo aquí hay algo raro o sea que esta persona en vez de tratarse con los demás prefiere estar metido en este asunto y nada entonces es más negrosio lo que tiene esta persona así es continuamos entonces con las preguntas bueno mi nombre es Jorge Luis y yo quisiera de que manera nos afecta la adición al internet en nuestra actividad en las actividades en que sentido bueno lo que me imagino que te refieres a lo mismo que yo decía ahorita actividades diarias laborales o sea realmente esa es la parte en donde es mucho más fácil el ver en qué grado está ya arropando a esta persona esa adicción porque se descuida las áreas donde te toca asumir responsabilidades dentro de de la realidad que te corresponda se pierde el interés e incluso se incurren mentiras en deshonestidades para dejar de asistir a aspectos de sus universidades los colegios o los trabajos y ese es un área específica en donde más se puede ver afectado en esta adicción bien la próxima pregunta mi nombre es Georgina y mi inquietud es ¿cómo piensa usted que un joven puede salir de la adicción al internet a las redes sociales y a otro tipo de adicciones? mira su eminencia dijo algo clave que es el hecho de buscar ayuda profesional de ninguna adicción se puede salir solo nadie nadie sale solo de una adicción y tenemos esa frase incluso en los programas de recuperación solo no se puede yo no puedo pero nosotros sí es muy importante el buscar ayuda profesional porque hay programas de recuperación grupos de ayuda mutua profesionales que están capacitados para pues dar herramientas en el sentido de poder ir saliendo pero no es que se sale y te curas y ya es muy importante yo decir esto sino que se permanece y se entra en lo que es un proceso de recuperación no hay una una curación como tal es decir si la persona deja de hacer las cosas las herramientas que pudo aprender y utilizar que le ayudaron y le funcionaron en determinado tiempo va a venir una recaída en esa obsesión y en esa compulsión ya sea de la conducta o de la sustancia entonces es básico el hecho de buscar ayuda profesional el entender que no puedo solo y el hecho de pues asistir a un programa de tratamiento en donde se entienda que esto es para toda la vida un día a la vez para toda la vida su eminencia entonces ya hemos tomado la decisión de cambiar entonces ya sabemos que tenemos un problema una adicción que actitudes frente a la vida debemos de tener para poder combatir porque es fácil recaer a una cosa como decía María Paola que nos gusta y que nos da placer bueno indiscutiblemente como ha dicho ella muy bien si hay un nivel de dependencia ya es muy fácil escaparse del asunto yo creo que hace falta un apoyo que a la persona pues se le siga brindando veremos hasta que momento será necesario pero si la cuestión llegó a ciertos niveles de profundidad no es tan fácil escaparse de ahí y esto que ha dicho yo lo he visto tantísimas veces y remito entonces a psiquiatra y terapeuta indiscutiblemente que hay unos niveles de dependencia es una esclavitud prácticamente lo que la persona adquiere si no está sentado frente a un computador o un aparato eso él no se siente feliz pero claro si no se puede vivir está muy bien que estemos relacionados y yo he hecho relaciones con todo el mundo pero no es para que me tenga el dientero sentado en una silla ¿no verdad? de ninguna manera yo creo que hace falta por eso ojalá que tengan ustedes muchachos la posibilidad de establecer sanas relaciones humanas para mí eso es fundamental porque de hecho estar con un aparatito todo el día significa que no hay una sana relación con los demás yo me siento más a gusto aquí eso puede ser por timidez en fin puede ser por mil razones que la persona prefiere entonces andar no es buscando es evadiendo otra cosa o sea que esa es la realidad y entonces cuando usted anda evadiendo es huyendo ¿qué anda? entonces naturalmente es penoso que se den esta situación así es así es bien hemos llegado a la parte final de esta ronda de preguntas así que todavía queda un poquitito más debemos escuchar todavía a la licenciada su eminencia con los mensajes que le tienen a los muchachos así que a tomar nota de los consejitos bien sigan con nosotros en el cardenal con los jóvenes que todavía queda un poquito más muy bien aplausos